Eh, 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 te gusta, eh, 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 ¿te gusta es? Поэтому la esta fr 집 BETA como el Q no le pa' bregando Sonando en todos lados Y los boltillos están de cuarto Mi flow esta que detergando Pregúntale a tu je-ba Que ya lo mataste hace rato Pregúntale, 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 pregúntele Pregúntale, pregúntale, pregúntale Ya lo mataste hace rato Mi flow toca tonto Pregúntale, pregúntale Mi flow toca tonto Pregúntale, pregúntale Mi flow toca, cabrón Que ya lo mataste hace rato Mi flow esta cabrón Te gusta es, ésta repleto en mujeres Te gusta es, ando tipo como siempre Te gusta, eh, te gusta, eh, mi flota, cabrón. Te gusta, eh, está repleto en mujeres. Te gusta, eh, ando estivo como siempre. Te gusta, eh, te gusta, eh, te gusta, eh, 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 eh. Te gusta, cuando tú me perdes con el lugar. Te gusta, cuando tú me perdes con el lugar. Te gusta, cuando tú me perdes con el lugar. Me pongo en la queo y te pones rebalosa. Mi flow te sofoca, mi música te nota. En esto yo soy el sabio, coge nota la macota. Que yo del chamapito abando para que tú no dudas. Que yo del chamapito abando para que tú no dudas. Que yo del chamapito abando para que tú no dudas. Tú, 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 tú lo dudas. Tú, 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 tú lo dudas. Y mi flota, cabrón. Te gusta, eh, está repleto en mujeres. Te gusta, eh, ando estivo como siempre. Te gusta, eh, te gusta, eh, mi flota, cabrón. Te gusta, eh, está repleto en mujeres. Te gusta, eh, ando estivo como siempre. Te gusta eh, 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 te gusta, te gusta eh El sabio de la calle ve que lo que es, MH Studios, Sandy Boy produciendo, versión callejera Y lo que son de los míos, el Swaggle en sí, Eddie F, la voz, la rapa que en el corte, Evo Flow, Johnny Fresh, yo Eddie la Pantera Un chamaquito estable, G.O. la melodía, te gusta eh